Tu pecho, o el diente, tal vez hay algo atrás. ¿Qué te costaba, Cáscina? Rosita. Chalita, yo soy casada. Eran mis sobrinitos, mis hermanitos. No, no eran mis hijos, ¿no? Por eso le decían a Ros Costeño. ¿Por qué? Chiquitito, pero en la olla sin grande. Rosita, tengo mis hijos. Todo por amor, todo por amor. Todo por amor. Por eso le vamos a arreglar. Por eso le vamos a arreglar. Por eso le vamos a arreglar. ¡Ey! 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 ¡Ey Amores. Comienza a pensar que las mujeres somos curadoras. Somos prevenidas. ¡Atención! Tienes ojos bienes, y nosotros son las mujeres, las mujeres. Por naturaleza, y la mancha le abandó, y la mano salió. Y la voz en la palma, ¡Esta palabra salió! Amores. Nuestra palabra. Más amores. Tres amores. Amores, amores, amores Amores, amores, amores Un gordito, un gatito, uno medio raro No le busques por favor, él es así, más que quiere ser ¿Qué te puede hacer si la lloro? No le busques por favor, él es así, más que quiere ser Báilalo, báilalo ¡Sale todo! ¡Sale todo! ¡Sale todo! ¡Sale todo! ¡Sale todo! ¡Adiós, adiós! ¡Sale todo! 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 ¡Sale